El saludo para Claudia, Cumbia, Claudia, Cumbia, 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 salud para los amigos de Astros del Norte, para el buen amigo José, Rodríguez, para mi compadre Honorio, todos los amigos músicos, para la página de músicos de Houston, para el barranero, para el barranero, para el barranero del norte, para el compadre Lupe Perret, y sus camaradas, por allá, ¡Este me dice! ¡Este me dice! Vivo feliz en el norte, recreatando la tierra, Crecí detrás de la yumbra, agarrado velado, ¡Vivo feliz en el norte, recreatando la tierra, ¡Vivo feliz en el norte, recreatando la tierra, A mí me hicieron la cuna con calles de los maizales. Yo soy el rey en mi tierra, con mis manos lo demuestro. Yo represento mi tierra, soy campesino completo. Crecí detrás de la yunta, agarrándome el arado. Dos mezquites de mi tierra, hay sonarios sagrados. Yo soy el hijo del campo, soy igual que hay reales. A mí me hicieron la cuna con calles de los maizales. A mí me hicieron la cuna con calles de los maizales. Un saludo. Un saludo.